Pensé que con tu sonrisa ya me bastaba ¿Por qué veía en tu cara el amanecer? ¿Por qué con vos nunca tuve mañana triste? Ni había días nublados mirándote Pensé que con tus dos ojos tenía de sobrar ¿Por qué mirándome en ellos me reencontré? Y pude mirar a la vida con ojos limpios Y pude amar como nunca jamás amé Que no me digan ahora y en este junio Que no hay invierno en corrientes que sobra sol Si mi alma tiembla de frío y estoy llorando Sobre la ausencia muchacha de tu calor Pensé que con tus dos ojos Tenía de sobrar Porque mirándome en ellos me reencontré Y pude mirar a la vida con ojos limpios Y pude amar como nunca jamás amé Que no me digan ahora y en este junio Que no hay invierno en corrientes que sobra sol Si mi alma tiembla de frío y estoy llorando Sobre la ausencia muchacha de tu calor Y pude mirar a la vida con ojos limpios Y pude mirar a la vida con ojos limpios